¡Suscríbete al canal! La entrega de esta sencillez que es quizá una herramienta importante para los muchachos que viven haciendo deporte sano, sino también decirles que estamos con ellos, porque esta área que está aquí, una área recreativa donde se juega baloncesto y se juega también softball, esta quería ser quitada por desaprensivos que quieren utilizarla para uso privado. Y nosotros queremos dar respuesta que la comunidad, la gente del béisbol, la gente del baloncesto, los líderes comunitarios como son aquí los que nos acompañan. Aquí tenemos al presidente del club de baloncesto, al presidente del club de béisbol, Gladys, que nos vendió la invitación y ellos también. Y otros líderes nos acompañan, Nicacio, Rafael Susana, El Chulo y un sinnúmero de dirigentes que estamos diciéndoles que vamos a tener una respuesta contundente, que esta área es de los jóvenes y para los jóvenes. Y que nosotros vamos a defender eso como un intendente. Esto es un pulmón de esta comunidad que no podemos dejarnos la quitar. Y para eso nosotros, la Diputación y también otros sectores que puedan integrarse a defender, vamos a estar 100% vigilantes. El miércoles hay una sesión en lo que es el Tribunal de Tierra y vamos a reunirnos en esa sesión y vamos a ir todos a defender esto que no es un patrimonio de nosotros, sino que es un patrimonio de todos esos jóvenes que nos acompañan y de la gente que practica deporte sanamente, ¿verdad? Cuerpo sano, mente sano. ¿Te quiero decir algo, presidente? También agradeciéndoles realmente que la comunidad entera prácticamente nos está apoyando, nos ha dado el respaldo. Y así como está el diputado Valencia Jiménez dando el apoyo realmente, nosotros necesitamos que los demás diputados también, que son las circunstancias, se unan a la lucha y que esto no es una lucha de nosotros, que esto no es una lucha de los muchachos. Porque yo siempre, lo que le digo a todo el mundo es lo siguiente, ¿y qué sería nosotros sin esta área? ¿Y qué sería esto si realmente sin esta área deportiva aquí? Porque es la única que hay en los frayos, no hay otra. Y para hacer lo que pasa es que nosotros nos vamos a quitar, que todos los jóvenes nos vamos a quitar. Presidente, ¿usted quería decir algo? Estamos aquí para el terreno. No, pero diga algo aquí y ahorita también dice algo allá, que vamos a llegar a tener otro presidente. Nosotros agradecemos al diputado que se haya unido a la lucha, que estamos en pie aquí. Necesitamos que, igual que él, los demás diputados también de la provincia, se unan por esta causa, ya que este es el único pulmón, como decía el compañero Danilo, que tenemos aquí en el sector. Aquí es que los niños vienen a recrearse, aquí es que las personas ya entran un poquito en edad, vienen por la mañana, hacen su caminata. Y en fin, esto no solamente es del Bezo ni del Akebole, esto es de la comunidad entera. Es cuanto y le agradecemos que nos haya dado la vuelta y que nos siga visitando. Vamos a seguir, vamos a seguir. Esto es un archivo. Le pido, ¿qué denuncian ustedes de los atropellos que están haciendo cometidos en los últimos días? Primeramente le doy un saludo muy especial a toda la visita que hacen eco en este momento. Gracias primeramente a Dios, el Todopoderoso. Nosotros en este momento estamos pasando por un momento muy difícil, pero estamos agarrados de Dios. Estamos pasando por el momento que tenemos unos 20 años siendo ascozados cada dos o tres meses por un señor llamado Batita, la cual hemos hecho unas investigaciones y el señor llamado Batita no es que se llamase el dueño de estos terrenos, sino una señora llamada Emilia Valdés. Pero ¿qué pasa? Nosotros fuimos al Tribunal de Tierra la semana pasada y hemos descubierto que lo que hay es una mentira, un engaño, porque estos terrenos no fueron vendidos a esa señora por las compañías e inmobiliarias. Sino que fue vendida por un señor llamado Guillermo Salvador Villaván Nao. Y como un señor, donde esto es una compañía, como un señor puede vender 13 solares. Pero no tanto a eso. Nosotros fuimos y buscamos el expediente que está allí del abogado del Estado. Y en el expediente hemos leído y hemos visto que no es este terreno. Esta área verde. Esto es un área verde. Pero ¿qué pasa? El lote de esta área verde dice que el lote es 252. Y el lote del terreno que ellos reclaman es el lote 34. O sea, que hay un problema. Lo que pasa es que el lote 34 queda ya un poquito más para arriba. Y como ya todo eso está agarrado, sea por los invasores o sea por personas que han comprado su terreno, entonces, como nos ven aquí como prácticamente un infelice para ellos. Quieren que somos un infelice, pero somos grandes. Porque tenemos al Dios todo poderoso y gente que quiere trabajar con nosotros. Entonces, ellos ven este pedazo de aquí y por eso es que se enfocan en sacarnos de aquí. Pero ya nosotros fuimos al Tribunal de Tierra. El abogado del Estado, el señor Fermín Casillas, nos dice que vayamos al Tribunal de Tierra. Y fuimos al Tribunal de Tierra y encontramos el plano donde dice que esto es área verde. Pues está bien, fuimos más lejos. Fuimos antes de ayer a obra pública. Obra pública es quien da la aprobación de todos los planos. En el plano de la pública exactamente aparece esto como área verde y aparece allá atrás donde está el San José como área común. El área verde se rige por dos razones. El barrio, la comunidad y los vecinos eligen lo que quieren. Sea play, cancha o parque. Nosotros elegimos por hacer un play. Sin embargo, dice el plano que área verde, según las leyes, dice que el área verde no puede ser transferida a una tercera persona. O sea, ellos vienen siendo terceros. O sea que, como quiera, es una cosa injusta. El miércoles, a partir de las 9 de la mañana, tenemos una audiencia en la oficina del abogado del Estado. Le hacemos un llamado al síndico, Juan de los Santos, porque sabemos que toda la área verde son propiedad del ayuntamiento. Y en eso estamos claros. No importa el ayuntamiento que sea. Entonces, por eso el ayuntamiento tiene que velar por esto. Nosotros fuimos ayer al ayuntamiento. Y en el ayuntamiento nos encontramos con una sorpresa. Y es que ese señor, llamado Batita, fue al ayuntamiento para que le aprueben el proyecto. Yo le voy a dar también algo. Si quieren juntarse con la directora del planeta urbano, nosotros tenemos mucha cercanía. Y yo sé que inmediatamente nosotros tenemos el plano de obra pública. Cualquier fuerza que él quiera poner por ahí, se le va a caer. Y hay algo. Este problema no es un problema solamente del épido, no es un problema solamente de ustedes. Esto es un problema de todos. Aquí hay una juventud que no es la juventud que siempre se cataloga, la juventud de vicio, la juventud que está haciendo lo mal hecho. Aquí hay una juventud que está forzándose por ser gente buena en el mañana. Y que está forzándose por poner nuestro nombre en alto, como muchos peloteros. Y nosotros tenemos que darle empuje a eso. Y yo me siento agradecido. Y le digo que pueden contar con nosotros. Que vamos a seguir ayudándole en esta lucha. Que en esta lucha usted no está solo. Debemos unirnos no solamente a Alexis Jiménez como diputado, sino a todos los diputados. El gobernador de aquí, el síndico. Porque esta área nosotros no la vamos a quitar. Esta área es de los jóvenes. Y vamos a seguir que siga siendo de los jóvenes. Entonces a mí me gustaría le pido también escuchar al maestro para que nos diga algunas palabras. Si antes de pasarle al compañero Andrés Galva, como ya que usted está aquí, que si puede visitar al síndico antes del miércoles, porque como tenemos audiencia al miércoles a las 9 de la mañana, sería bueno. A pesar de que ya tenemos un abogado, porque ya esto pasa a mano del síndico, del tribunal de tierra. Esto pasa a mano del síndico, porque la sindicatura tiene que ver con la área verde. Entonces es bueno que usted sea persona, ayuntamiento, y pueda decirle algo a Juan, para que el miércoles a las 9 de la mañana nos encontremos todos allá y que él le dé una pincelada a los abogados que nos van a presentar. Háganse una cártica invitando, se lo voy a decir hoy, invitando a la consultoría jurídica y denle copia de los planos de edad pública, envíenle la copia. Nosotros vamos a la pincelada y tienen que dejar exclusivamente para el desarrollo. Este es el único pulmón que hay aquí, de los brailes. Entonces, ¿a dónde vamos a mandar a los jóvenes? A que jueguen palonceto, a que jueguen béisbol, a que jueguen, a que los viejitos juguemos solo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos este espacio y este espacio nosotros no lo vamos a ceder. Y ustedes cuentan conmigo y cuentan con mucha gente también que va a defenderlo y que vamos a seguir echando esta lucha juntos, ¿verdad, Nicasio? Así es. Andrés. Andrés Galván. De verdad que cuando escucho esa palabra, los ánimos se me levantan. De verdad que sí, porque últimamente estaba con los ánimos prácticamente en el suelo. Cuando usted sabe que se dio una llamada en una visita de ese señor que se paraba en esa esquina y nos daba la vuelta al play, como tú nos dice, se lo vamos a quitar. Pero hoy en día, ya nosotros sabemos que contamos con el reparo de la autoridad y que esto va a seguir siendo play y que esto va a seguir siendo nuestra área vela y que estos jóvenes para el mañana saben que tienen donde ellos van a seguir practicando deportes y que sabemos que no nos van a dejar solos en esta lucha. De verdad que se lo agradecemos. Gracias.